San Sebastián, F. La actriz Judi Dent recibió esta noche el tercer premio Donostia de la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián durante una breve ceremonia en el Palacio del Cursal, con el público en pie ovacionando a la reina del cine británico. Fanfarronearé cuando vuelva a casa y hablaré de esta noche con todo el mundo, aseguró Dent al recoger el galardón de manos del presidente del jurado de la sección oficial, el cineasta Alexander Payne, que en perfecto castellano alabó su carrera larga y brillantísima. Dent se disculpó por no hablar castellano, y recordó que la primera vez que visitó San Sebastián tenía 15 años y lo hizo acompañada de sus padres. Ni por un segundo imaginaba entonces que sería actriz, y menos estar aquí recibiendo este increíble premio, dijo. Ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria por su papel de reina Elizabeth en Shakespeare in Love, ha estado nominada siete veces y posee nueve premios BAFTA, dos globos de oro y siete Lorenz Olivier del teatro británico, Dent, de 83 años. Comenzó su carrera en 1957 en el teatro, luego lo alternó con la televisión, y dio el salto al cine en 1964 con Desert Secret. La fama mundial, le llegó en 1995 al encarnar a M, la jefa del espionaje británico, en Golden Eye, de James Bond, un papel que repitió en la saga de espías hasta Skyfall en 2012. En su carrera cinematográfica tesora más de 100 títulos, muchos de ellos inolvidables, como Iris, 2001, Notes on a Scandle, 2006, o Filomena, 2013. La actriz llegó esta misma mañana a San Sebastián acompañada por su pareja, David Miles, y dedicó varios minutos a repartir saludos, autógrafos y sonrisas, FMT barra RAM barra CR.